Con el patrocinio de Metro Mayas y su línea de cercas eléctricas para seguridad perimetral La Marcha de Creuton distribuye grulla y hueco La Marcha de Creuton distribuye grulla y hueco La Marcha de Creuton distribuye grulla y hueco La Tierra Los Animales Y el Hombre Sean bienvenidos amigos una vez más a La Tierra, Los Animales y el Hombre Y hoy continuamos en las tierras de San José de Nus y también por los lados de Cimitarra Con el amigo Germán Villa, quien es un hombre que viene realizando en la ganadería Horizontes Un programa muy importante sobre los cruces de Brahman con los distintos bostauros O razas europeas muy eficientes en la producción de carne y de leche para el ternero Buscando así el doble propósito porque lo que se busca acá es una producción de carne Con énfasis en que la leche que se dé sea para el ternero y evitar la etapa del levante De tal manera que el ternero llegue después del destete simplemente ya a potreros Para buscar unos rendimientos en canales a los 24 meses más o menos Los animales ya para el comercio de la carne en nuestro medio Entonces vamos a ver todos estos magníficos lotes y estos cruces que el amigo Germán Villa Nos tienen aquí en la finca Horizontes de San José de Nus y donde posteriormente se llevan Hacia los lados de Cimitarra para hacer prácticamente la ceba Y ahí vamos a tener aquí lotes de Romosinuano con Brahman o con Cimental, con Limoncín, con Bon y Charolet O sea que aquí vamos a tener las razas más importantes europeas importadas en boom de moda o no moda Pero las razas más eficientes que se tienen en Europa o el bostauros para combinarlas aquí O mezclarlas en ese arte de los cruces para el doble propósito como es el que se tiene acá con el Brahman Muy bien, estamos aquí entonces en San José de Nus para llevarles a ustedes algo que realmente nos ha convocado Porque es la eficiencia, es buscando la eficiencia en la ceba Menos tiempo y sobre todo calidad también de carne Bueno Germán, ¿qué nos va a mostrar aquí en estos momentos? Porque es que uno pasa de bueno a bueno aquí en esta ganadería Leónel, aquí vamos a ver un lotecito de ganado parido de más o menos 3, 4 meses ¿Qué es lo bonito de este lote que vamos a ver? Aquí van a ver ustedes el producto de la mayoría de unas novillas de primer parto De primer parto, que el lunes fueron palpadas, estaban con un toro Brahman rojo Y eran 19 el lote, salieron 16 preñadas, 2 PPR y una vacía Este lotecito, usted va a ver el estado de carne de novillas de primer parto Ahí vemos ganado cimental, ganado romos inuano Vemos mucho ganado cebuino Cebuino en el sentido en que hay 3 cuartos Porque vamos a ver que hay unas F1 cimental en este lote Y unas F1 romos Yo quiero hablar de la importancia del F1 Porque mucha gente en ganadería se va a dar un poco de vueltas Y al 3 octavo se va, en fin La importancia del F1 Hombre, la importancia del F1 Que es la mayor Es la mayor virtud del cruce de dos razas Es la muestra Eso es donde está el vigor híbrido, el potencial genético de cualquier híbrido que usted saque Hombre, por casos de comercialización Lo que voy a decir seguramente no le gusta a mucha gente Se dedicaron a sacar 5 octavos, 3 octavos Y descuidaron las razas puras Uno tiene que trabajar con ganados puros Con ganados 100% puros para sacar estos F1 Pero se ponen a hacer 3 cuartos, 5 octavos Y a devolver la cosa y a dar unas vueltas Para terminar Resultan costosas e, digamos, innecesarias Sí, hombre, resultan costosas y se va perdiendo eficiencia Pero bueno, es respetable lo que la gente hace Pero ahí es cuando la gente dice Hombre, es que la ganadería económicamente Y no, no, es que si usted hace cosas difíciles Los resultados son difíciles Son difíciles y son costosos Aquí vemos que venimos de puro a F1 Y es lo que va a dar el producto comercial Que es lo que estamos mostrando en el día de hoy Y un producto comercial, 1A, para cualquier carnicero Se va a ver aquí comprando, como veíamos nosotros Esos lotes de ganados ya terminados Sí, hombre, es que el ideal es producir un ganado muy bueno Que se lo paguen a uno, muy bien pago Que el tiempo sea muy bueno Que el consumidor final esté feliz Que el consumidor final se encuentre un animal Que no tiene ese viaje de anabólicos Ni de droga que les ponen Entonces usted está comiendo una puntadianca Y se encuentra un cordoncito por una inyección Y eso es maluco Y viene la queja al restaurante No, es simplemente venderle a la gente Animales de muy buena calidad, sanos Y muy, muy jóvenes Bueno, vamos a mostrar las madres de estas Esas madres que son F1 de primer parto Sí, señor, ahí vamos a ver Y vamos a ver uno de los toros que padrean Porque me van a preguntar Estas están con un brahman rojo Pero aquí en el lote viene Ahorita los que vimos eran con el blanco rey negro Sí, señor, entonces aquí vamos a ver Aquí sale una romosinuana Cimental, brahman Cimental, cimental Cebuina Estamos viendo una con un toquecito de charolet Cebuina, cimental Cimental Y aquí vamos a ver una novilla Que está dentro de la finca Que es una, es de la, de los afectos Que es una limosin tres cuartos Una limosin tres cuartos Que venía ahí acompañada de un toro Ah, brangus Brangus en el sentido de que es 50, 50 Sí 50, 50 No es tres octavos, cinco octavos Es un toro de la finca Que sacamos 50, 50 Que es hijo de un gran toro De la cría de Marcar Ganadería Y lo dejamos para Vamos a hacer un ensayo con él Y es la primera padría de esto El hierro, ustedes notan que es el hierro De la de Ricardo De la de don Ricardo De don Ricardo Bedoya Es hijo de Markovich Entonces lo otro lo que queremos es Hacer un ensayo Queremos darnos la oportunidad de ensayar Ustedes lo ven ahí Ahí lo van a ver Si le miran las verijas al toro Tiene su carga de garrapatas Que es normal acá Es normal en el trópico Aquí no le vamos a decir a la gente No, aquí no nos da No, ahí está Y ahí está la resistencia y la habilidad Los ganan Esta es una finca común y corriente Leónel Esto no tiene misterio El único misterio es el sentido común Más nada El sentido común aplicado a toda esta lluvia Y boom de razas que han caído sobre la ganadería colombiana En los últimos 20 años Que yo creo que aquí podemos observar ya No un experimento Sino el aprovechamiento del vigor híbrido Del vigor de estas razas Que se traducen en carne Y en el doble propósito Que nosotros insistimos El doble propósito para el terrero Porque estamos, digamos, destetando A unos, con unos pesos muy buenos Nos subimos, Leónel Nosotros cuando recibimos Cuando empezamos con la finca Todora se huino Se huino 100% Se huino 100% Y, ¿qué pasó? Que destetamos machitos de 200 kilos Y hembritas de 170, 180 Y hoy estamos en 230, 240 los machos En 210, 215 la hembra Y aspiramos a subirnos Hay individuos Hemos destetado animales de 300 y pico de kilos Hijo de F1 Son individuos Pero ese experimento Lo tenemos que replicar con cantidad Que ahora vamos a ver Un poco de novillas F1 preñadas Y que más tarde En alguna ocasión de su programa La tierra, los animales y el hombre Vamos a hacer otra reevaluación del programa Y vamos a mostrar Más vacas F1 Pariéndose y preñadas Que vacas ebuinas Y que nos estamos ahorrando aquí Una cantidad de meses de ceba Porque eso es lo importante Se están ganando peso En menos tiempo Y con una calidad de carnes Sin igual Porque es que El Bostauros No nos digamos mentiras Le aporta calidad A la canal Y que es lo que se está vendiendo Que es carne Si señor Y le aporta Lo que más Lo que más no importa Que es la resistencia Es que El Bostauros Da la carne El Bostíndico Nos da la adaptabilidad A la resistencia Lo que lo da Como vemos El caso de esta vaca Que viene de Cachitos Aquí Romos y Nuana Mírenle El estado de esa vaca Romo por Ceú Ven una limosín Esta que nos toca hacer Trabajarla siempre con Ceú Porque no podemos trabajar Un Bostauros Ella está en el lote Sencillamente Porque es un lote Para la exhibición Del programa De los ganados Pero cada una Ella irá Para su otro programa Si me entienden No están con el toro Ahora por la muestra Del ganado Estamos mostrando El toro F1 Que estamos ensayando Estamos viendo La vaca Romos y Nuano La vaca Tres Cuartos Limosín Estamos viendo La Cimental Con la habilidad Y con la caracterización De la raza Que es esa habilidad materna Que manejan Y ese volumen Que hace que usted piense Que va a producir Una cosa muy buena Porque tienen caja Para dar cosas buenas Gracias por ver el video Aumente la productividad De sus cultivos Con Zafers Micorrisas Un producto Zafers Agrobiológicos Venga y respire En el más puro aire De la montaña Aquí en la aldea De los pioneros A tan solo 40 kilómetros Del área metropolitana De Medellín Pesca deportiva Baños naturales Vole y playa Y naturaleza Por todas partes Alojamiento Y día de sol A pleno aire limpio Aldea de los pioneros Más que un descanso Se respira salud Mondongos Único En Miami El poblado Y la seta Intermedellín Dientes con Zafers Micorrisas Más que un descanso